Muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a este video que la verdad me hace mucha ilusión Vamos a estar probando el Grand Default San Andreas Definitive Edition Entonces gente, vamos para allá Antes de empezar, cabe aclarar que fui un estúpido, me quedé ayer hasta las 2 de la mañana Esperando que el juego se desbloqueara y resulta que se desbloqueó hoy a las 10 de la mañana Pero bueno, no pasa nada Abanico Sankey, no se os olvide, vamos a jugarlo, vamos a probarlo aquí En primicia para mi canal de YouTube Espero les guste y recuerden que si quieren verse toda la serie en mi canal de Twitch Me lo voy a estar pasando, vamos a estar buscando easter eggs, haciendo misiones secundarias un montonazo Y la otra cosa que les quería comentar era que precisamente hoy me operaron Pero ese es otro tema que se los contaré en stream Ok gente, se los muestro, este video no lleva edición porque lo tenemos que sacar súper súper rápido Aquí lo tenemos Tenemos los 3 juegos aquí Grand Default San Andreas Bueno, me quito mi cámara, la pongo aquí para que lo puedan ver bien Grand Default San Andreas Vice City y el GTA III Lo vamos a probar aquí en primicia en mi canal de YouTube Les recuerdo en mi canal de Twitch lo tienen en la descripción Jugar, se viene Quiero ver cómo se ve según lo que he visto por trailer y tal Y por pequeñitas filtraciones Se ve espectacular Parece el GTA V pero versión 2004 o algo así Y por cierto, si ven que digo estupidez es porque estoy anestesiado Literalmente, me pusieron dos inyecciones de anestesia por un problema que les contaré en stream Y ahí se los cuento, no, no pasa nada Ok La intro es igual Espero me estén escuchando Hola, si, si me escuchan La intro es exactamente igual Vamos a ver qué nos depara A ver si algo cambia Ok, igual que en 2004 por ahora Este videíto va a durar como 15 o 10 minutos Vamos a probar así por encimita a ver qué tal se ve Y luego También les voy a subir el de Vice City y el de GTA III Así que ya saben gente Por ahora igual, ¿no? La intro es exactamente la misma No cambia mucho Ok, la intro es exactamente No cambia mucho en realidad Espero que no me metan copyright en YouTube por esto Creo que no deberían Pero no lo sé Ok, esto sí cambió Grove Street Games No tengo ni idea qué es Es una nueva compañía Ok, ya el menú cambió, loco Y qué sabroso la tipa, qué sabroso El menú cambió totalmente, ok Iniciar, partida, opciones Quiero ver las opciones gráficas Por cierto gente, estoy jugando con un control de Xbox Series De la Xbox Series, básicamente A ver Quiero ver el tema de los gráficos A ver cómo lo tengo Calidad de gráficos media Me la juego y la pongo a alta Tampoco lo voy a poner en ultra Porque no tengo el PC del Rubio, ¿no? 4X, esto lo voy a dejar así Calidad de textura alta Lo voy a poner, me la juego, ¿por qué no? Emisora de radio Creo que no la voy a poder escuchar, lamentablemente Me da igual, que me metan copy Quiero que todos lo escuchen Idioma, tenemos idioma ruso Japonés Coreano Chino simplificado Chino tradicional Portugués Brasil, manito Naponio, poca Bueno, eso es otro tema Subtítulos, sí ¿Seguro que quieres cambiar el idioma español a México? Pues sí, ¿no? Ah, estaba en español a España Bueno, déjalo en México, no pasa nada Subtítulos, sí Tamaño de subtítulo Luego dejémoslo así, más o menos Tamaño de texto de ayuda, normal Ok, perfecto Iniciemos el juego, ¿va? Inicio A ver qué tal se ve De verdad tengo muchísimo hype Pero mucho, mucho ¿Incomodo para quitar el pinche cursor? ¿Hola? ¿Se trabó? ¿Hola? Ah, no, no se trabó Ok, perfecto Pensé que se había dañado Aeropuerto Internacional de Francis Liberty City, 1992 ¡Hala! ¡Qué bonito se ve, hermano! No, muchachos, de verdad Creo que Obviamente lo estoy con 160 FPS Pero los colores se ven muy bonitos O sea Yo que hace poquito me pasé el San Andreas En la versión original Que se ve un poco Caca Pero, a ver Era para la época Para la época era espectacular Pero se ve muy bonito A ver Solamente vimos un El aeropuerto A ver qué tal salen los enemigos Este que hace la voz de Bueno Es el que hace el maestro Windu Y el de cara cortada ese De Marvel Tú sabes El sabrosón Ese mismo Un poquito bajito Le subo a mi casco Creo que está un poco bajo el bobo Pero da igual Se ve muy bonito, loco Se nota mucho la diferencia Gente, esto lleva años de Esto lleva años de trabajo Sin dudarlo Se nota muchísimo la diferencia Gente Se ve muy Pero que muy bonito Bueno, CJ Está un poco raro Pero, o sea La ciudad en sí La ambientación se ve muy Pero que muy guapa Miren las palmeras La iluminación del fondo Y teniendo en cuenta De que te lo tengo en alto No en ultra Si tienes una PC más potente Que la mía Pues obviamente Lo podrás poner en ultra Y se verá espectacular Se verá súper hermoso Ay, Dios mío La medicación Ay No me siento el pie Gente, se lo juro Pinche frijo ¿Qué? Oye, racista De verdad Me siento full medicado Ahora mismo Perdónenme Los trucos del play ¿Qué tal se ve ¿Qué tal se veis? ¿Qué tal se veis? Y si nos va fluido No gente Se nota muchísimo La diferencia Se ve súper Súper hermoso Y he de aclarar Que yo pensaba Que iba a ser Una puta mierda Como también lo anunciaron Para Switch O sea, con el digo Respeto a los de Switch Y para celular Pero claro Si tú sacas un GTA Para celular Pues digamos Que la diferencia Gráfica no va a ser Muy notable Pero la verdad Que me callaron la boca Hermanos Se ve súper Súper bien Ahora las nuevas generaciones Hablo de los niños de 10 años Podrán disfrutar De este juego 100% Y otra Novedad que veo Es que si lo ven En el minimapa En la parte inferior izquierda Pueden notar Que ahora te marca el camino En el GTA original No te marcaba el camino Directamente Tú podías poner Un puntito rojo En el mapa Y no te marcaba Ni el camino más óptimo Tú tenías que buscarlo A tu manera Eso En mi parecer Creo que lo va a ser Muchísimo más fácil Ya que una de las dificultades Más grandes que tenía Este juego Era cuando por ejemplo De los Santos Tenía que trasladarte A un pueblo Que estuviera cerca de De San Fierro Por ejemplo Hace una secundaria O que se yo Como habían tantos caminos Pues te perdías En el mapa y tal Porque de repente Había un barranco No podías ir por ahí Y eso era como la Lo bonito de Ah la verga Se murió Vaya Como lo bonito del juego ¿No? ¿Qué hacen? Vaya ¿Qué hacen? Por favor Sí No entendí Atención gente Miren Las texturas Se ve muy Pero que muy bien Hermano De verdad Se ve muy bonito Las horas de vicio Que me voy a pegar aquí Y en el Vice City Y en el GTA 3 Obviamente también Pero las horas de vicio Que nos vamos a pegar Muchachos No son ni medio normales Recuerden en mi canal De Twitch A ver Me gustaría ver Los interiores Un poco Yo no quiero excederme Mucho de tiempo Me gustaría ver Un poquito los interiores A ver que tal están Eh Pero parece que no puedo Entrar todavía En fin Ok Vamos a ver el agua Ok A ver El mapa Lo abro Con el botón Start de toda la vida Eh Quiero ir a la playa Quiero ir a la playa Pero Mejor me robo un carro Porque si voy así A la playa Pues me como un mojón Ah Curioso Miren El punto rojo Que apareció en el mapa Que fue el que yo puse Eh No me marca el camino O sea Que solamente nos marca el camino De las misiones principales Ok Me queda claro Perfect Ok Perfecto Nice Pensé que también se te marcaba Así estilo GTA V Que si no estoy mal El de la misión principal Quítese El de la misión principal En el GTA V Te lo marcaba con amarillo Como este Y el que tu marcabas De manera opcional Te lo marcaba de morado Como Vegetta Ey Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 Y mejoré Mi habilidad de ciclismo A ver Quiero robarme este carrito Para llegar mucho más rápido A la Eh A la playa Eh Manejas con el R2 Ok Eh Está sonando un rolón Creo que A ver Los que somos vieja escuela Obviamente Creo que No vamos a encontrar Las canciones de antaño Porque imagino Que Rockstar Habrá perdido Muchas de sus licencias Pero No pasa nada A ver Eh Voy a apagar la radio Por el tema del copyright Que esto va para YouTube Vamos a ir gente A la playa Quiero ver Que tal está el agua Obviamente Se podrá ver mucho mejor Si Como dije anteriormente Si Si tienes un mejor PC Que el mío Pero Vamos a ver Que tal sale va De verdad gente Se ve muy bonito Fíjense en los árboles En los edificios De verdad Se ve muy bonito Oh Gente Se lo recomiendo Cien por cien Teniendo en cuenta De que no tocaron Nada de la historia Es exactamente la misma Hombre Si la tocan un poco Les puede dar Muchísimas Muchísimas horas De entretenimiento De verdad De verdad Las horas que me le voy a pegar Yo en Twitch Va a ser una jodida Locura Es pan ahí De manera indirecta Abuelita No gente No Oh Que montón de dinero Tenía la abuela Perdóname Mamacoco Señoras y señores Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Señoritas Y señores F por mamacoco Gente A mi mir Ok F por mamacoco Ok El tema del agua Ya estamos aquí en la playa Uy Como será San Fierro Y las Venturas Hermano Tiene que ser una locura Me acuerdo Que yo cuando jugaba en Play 2 Yo no tenía la memory card Entonces yo pensaba Que cuando no me dejaban ir A las otras ciudades Nosotros Yo y mis primos Le decíamos La ciudad prohibida No era ninguna ciudad prohibida Básicamente Tenías que hacerte Todas las misiones Para poder desbloquear El resto del mapeado ¿No? Pero ¿Y qué hacen los vallas aquí? Hola Tela Playa Muéranse ¿No? Grove Street Forever Bebé Ah Te valió verga ¡Qué grande! Literalmente Gente Lo pisé El amigo Está muriendo Y le valió verga O sea Siguió tomándose Su Coca-Cola Súper tranquilo No hermano Mereces morir Qué amigo de mierda O sea Ya de por sí te odio Porque eres valla Uy Mamá Bebecita Lo de nosotros Es un secret Marga Tremendos tetones Ok Vamos a ver el agua Mira Llegaron los de mi banda Aquí de repente La gordura El tema de la gordura En el GTA Que se perdió en el GTA 4 Y en el GTA 5 ¿No? De que puedes engordar A tu personaje Puedes ponerlo musculoso Y tal Eso está muy guapo Que ya dependiendo de De la forma tuya de jugar Pues lo pondrás gordito Flaquito Musculoso Ok Bueno Los interiores del agua Valen un poco de pita De pita Ni siquiera de pito De pita Están un poco feos la verdad Están un poco Un poco mierda Siendo muy sincero Pero el agua se ve muy bien Se ve muy muy bien Es que Lo que me sorprende Es que Rockstar Siempre hace Un trabajo Super No Obviamente hacen Su trabajo Pero siempre Como que Dan mucha propaganda Antes de Como que hacen Un marketing Impresionante ¿Sabes lo que te quiero decir? Y este juego De repente dijeron Pues los GTA Clásicos remake Pum Pa casa De gratis O sea Por la cara Entonces me sorprendió Mucho Sinceramente Pero bueno Está muy bien hecho O sea Esto se nota Que lleva su Tres Bueno Dos Tres añitos Que no llevan trabajando Me parece que está Muy muy bien A ver Quiero ver El tema del Pierre Lo separo Separando familia Bueno Aquí llevan una pinga Es un payaso Este es nuevo ¿No? Es un payaso Con un helado de pinga Ok Sigan su camino Muchachos Se ve muy bien Loco Se ve Esto lleva tiempo Trabajándolo Lleva muchísimo tiempo Trabajándolo Y yo Voy a aprovechar Ya sé que no tiene nada que ver Con el San Andreas Pero yo nunca me pasé Ni el Vice City Ni el GTA 3 Yo empecé desde el San Andreas Me pasé el GTA 4 Todas sus expansiones Que para mí El GTA 4 Es el mejor GTA Que ha existido Me encanta Nico Bellic Me encanta la ambientación De Liberty City Me encanta la conducción A pesar de que a muchas personas No les gustó ¿No? Pero está increíble Gente Está súper Súper guapo Y voy a aprovechar Para pasarme el Vice City Y el GTA 3 Gente Aquí voy dejando yo El primer gameplay Porque primeras impresiones No Tengo que verlo más a fondo Hacer misiones Hacer secundaria Meterme un poquito en el bosque Pero eso Lo voy a hacer en stream En mi canal de Twitch Así que te dejo el enlace En la descripción Te invito a que lo veas Y ahora Si me disculpan gente Si me disculpan Les voy a dejar Unas cinemáticas Bien mamalonas Como lo hacía Vegetta En sus videos antiguos Chau chau Cuídense gente Nos vemos en Twitch Chau 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 ¡Gracias por ver el video!